Otro caso es la iglesia de Colosa, Colosos, a la cual San Pablo dedicó una de sus epístolas y que estaba localizada a unos 20 kilómetros de la Odisea. Evidentemente, estas siete iglesias fueron escogidas porque sus características servían de símbolo de siete periodos de las cuales o por las cuales la iglesia debería pasar. Tenemos otros periodos proféticos de siete en Apocalipsis. El periodo de los siete sellos, de las siete trompetas que culminan con la segunda venida de Cristo. En fin, fue revelado en Apocalipsis que las siete iglesias comienzan en la época de San Juan y terminan por ocasión de la segunda venida de Cristo. Todavía hoy día se conservan las ruinas arqueológicas de las siete iglesias de Apocalipsis. Efeso, cuyo significado etimológico es deseable, fue la ciudad en la cual San Juan pasó sus últimos años de vida en esta tierra. Esa iglesia sirvió de símbolo profético de la primera época de la iglesia cristiana. Efeso fue la época de la pureza apostólica. O sea, el primer siglo durante el cual los santos apóstoles escribieron la parte de la Santa Biblia, conocida como el Nuevo Testamento, que se encierra con la revelación de Apocalipsis. Los apóstoles mantuvieron la pureza doctrinaria en medio de grandes luchas. También se conservan las ruinas arqueológicas de Esmirna, cuyo nombre se deriva de la resina aromática de un árbol. Cuando este es golpeado, sale un olor fragancioso. Fue la época de la persecución y del martirio. El imperio romano persiguió a los cristianos que fueron quemados vivos y decapitados o entregados a las fieras en el circo romano. El periodo termina con el Edicto de Tolerancia de Milán, firmado por Constantino, el año 313 de nuestra era. Bueno, la tercera época es representada por Pérgamo, la era de los compromisos. Su nombre significa Ciudadela o Acrópoli. Cubre el periodo que se extiende desde el siglo IV hasta la primera parte del siglo VI. Como Satanás no pudo destruir a la iglesia con persecuciones, entonces procuró corromperla al colocar en compromiso con el Estado las cosas de la iglesia. Y de esta manera introdujo en la iglesia paganos que conservaron parte de sus costumbres paganas. Digo a vosotros y a los demás que están en Teatira, a cuantos no tienen esta doctrina y no han conocido lo que ellos llaman las profundidades de Satanás, yo os digo, no os impondré otra carga. Bueno, la palabra Teatira significa dulce sabor del trabajo y expresa bien la fidelidad del remanente fiel al Señor. Representa el periodo que va desde el siglo VI hasta el siglo XVI. Es la Edad Media. Jezabel, adoradora de Baal, la cual introdujo la idolatría y corrupción religiosa a Israel, es aquí un símbolo de la apostasía religiosa abierta. La iglesia se paganizó. Y por esa razón Dios enalteció las virtudes de aquellos que permanecieron fieles a Dios. Sardis, de la cual existen ruinas hasta hoy día, representa la era de la Reforma, cuando la verdad comenzó a abrir camino por medio de la predicación bíblica. A pesar de la reprobación, conozco tus obras, tienes nombre de que vives y estás muerto, la profecía destacaba la existencia de un remanente fiel, pues dice, pero tienes unas pocas personas en Sardis que no han manchado sus vestiduras y andarán conmigo en vestiduras blancas porque son dignas. Filadelfia, que quiere decir amor fraternal, habla de la era del reavivamiento, con el nacimiento del énfasis misionero y la organización de las sociedades bíblicas. Conozco tus obras, he aquí, tengo puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, que tienes poca fuerza, entre tanto guardaste mi palabra y no negaste mi nombre. En esta era, queridos, comienza el estudio del libro de Daniel y de Apocalipsis, y surgen los mayores reavivamientos religiosos de la historia. Finalmente llegamos a la odisea, la iglesia que representa la era presente, la cual el Señor no puede elogiar, pero a pesar de todo la ama. Por eso declara, yo reprendo y castigo a todos los que amo, sé pues celoso y arrepiéntese. Es esta época de incredulidad y suficiencia propia de la cual Jesús declara, porque tú dices, yo soy rico y me he enriquecido y de ninguna cosa tengo necesidad, pero tú no sabes que eres un pobre y miserable y ciego y desnudo. A pesar de la triste situación, Jesús continúa amando a su iglesia. Él dice, aquí estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Aceptemos, pues, esta invitación. Si aceptamos hoy al Señor, él vendrá y nos llevará. Y mientras no nos lleve, él llenará nuestro corazón de paz, de seguridad. No tendremos miedo del pasado, ni del presente, ni del futuro. Estaremos seguros en sus brazos de amor hasta el fin. Que Dios nos bendiga. No tendremos miedo del pasado, ni del presente, ni del presente, ni del presente. No tendremos miedo del pasado, ni del presente, ni del presente, ni del presente, ni del presente. Y a menos que Dios intervenga, la crisis final será inevitable y trágica. Pero Apocalipsis revela que Jesús volverá para poner las cosas en su debido lugar. Mira, cuando Jesús estuvo en la tierra, él instruyó a los santos apóstoles sobre este asunto. Y entonces, él expresó una fuerte preocupación al respecto, explicando que Satanás trataría de falsificar el mayor acontecimiento de la historia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre, diciendo, yo soy el Cristo, y a muchos engañarán, dijo Jesús en San Mateo 24, 4 y 5. Y nosotros podemos ver esos espíritus engañadores en nuestros días. Apocalipsis dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y sabes, los instrumentos humanos que Satanás utilizará para sus engañarán, incluirán personas de grande prestigio en nuestros días. Es por esta razón que San Pablo advierte, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos, que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz, según los Corintios 11, 13 y 14. Gracias a Dios que el Apocalipsis y en el restante de la Biblia tenemos revelaciones acerca de cómo terminará la historia del pecado en esta tierra, y de cómo vendrá el Señor Jesucristo nuevamente. En primer lugar, sabemos que la venida de Jesús no será algo secreto. Jesús mismo lo reveló de esta manera. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se nos reveló también que Jesús vendrá en forma personal. Mira, mientras Jesús subía al cielo, los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 11. Bueno, Cristo vendrá en forma real. Tomás tocó el cuerpo real de Cristo cuando Él había resucitado. Jesús les dijo a sus apóstoles en San Lucas 24, 39, que tenía un cuerpo de carne y hueso, y así subió para el cielo. Ahora los ángeles declararon después que así vendrá de la misma manera en que lo viste subir, en forma real. Otro punto importante que nos es revelado, para que no podamos caer en los engaños satánicos, es que Él vendrá en forma visible. Apocalipsis 1, 7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y el espectáculo será tan grandioso, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo, con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos, desde un extremo del cielo hasta el otro, dice San Mateo 24, 30 y 31. Pero los que hoy no quieren saber nada de Jesús, los que rechazan y son indiferentes, pasarán por una angustia terrible, y entenderán que no habrá disculpas suficiente para librarlos del resultado final, de la decisión que tomaron voluntariamente de no querer saber nada con Jesús. Y el cielo se desvaneció, dice la Biblia, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra, y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre, se escondieron en las cuevas, y entre las piedras de los montes, y decían a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros, y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero si estamos amparados en la gracia de Cristo, naturalmente probaremos el sentimiento maravilloso de libertación, y recibiremos a Jesús con júbilo indescriptible. Los ángeles de Dios juntarán a los redimidos de todos los rincones de la tierra, y harán de los redimidos un solo grupo constituido por los fieles que resucitaron incorruptibles, y por los fieles vivos que serán transformados. San Pablo dice que, subiremos en las nubes para recibir al Señor en los aires, y así estaremos siempre con el Señor. Millones y millones viajarán con los redimidos para aquel mundo que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman. En otro video que este seminario está preparando, veremos la gloriosa descripción que Apocalipsis hace de las condiciones de vida en la eternidad en compañía de nuestro amado Jesús. Pero como anticipación de estas maravillas, inspirémonos con la revelación que dice, Entonces, escuché una grande voz que venía del trono diciendo, He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres, Dios habitará con ellos, ellos serán pueblos de Dios. Y esta otra aquí, enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos, y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Apocalipsis 21, 4. Que Dios te bendiga. El Dios al cruz descansamos en mí, Dios más, los más valientes, para enfrentar la vergüenza y el mal, Amado Jesús. Amado Jesús. Amado Jesús. Amado Jesús. ¡Gracias por ver el video! Hola amigo, el mundo avanza vertiginosamente hacia un túnel sin salida y a menos que Dios intervenga, la crisis final será inevitable y trágica. Pero Apocalipsis revela que Jesús volverá para poner las cosas en su debido lugar. Mira, cuando Jesús estuvo en la tierra, Él instruyó a los santos apóstoles sobre este asunto y entonces Él expresó una fuerte preocupación al respecto, explicando que Satanás trataría de falsificar el mayor acontecimiento de la historia. Mirad que nadie os engañe, porque vendrán muchos en mi nombre diciendo, yo soy el Cristo y a muchos engañarán, dijo Jesús en San Mateo 24, 4 y 5. Y nosotros podemos ver esos espíritus engañadores en nuestros días. Apocalipsis dice que son espíritus de demonios que hacen señales y van a los reyes de la tierra en todo el mundo para reunirlos para la batalla de aquel gran día del Dios Todopoderoso. Y sabes, los instrumentos humanos que Satanás utilizará para sus engaños incluirán personas de grande prestigio en nuestros días. Es por esta razón que San Pablo advierte, porque estos son falsos apóstoles, obreros fraudulentos que se disfrazan como apóstoles de Cristo. Y no es maravilla, porque el mismo Satanás se disfraza como ángel de luz. Segunda a los Corintios 11, 13 y 14. Gracias a Dios que el Apocalipsis y en el restante de la Biblia tenemos revelaciones acerca de cómo terminará la historia del pecado en esta tierra. Y de cómo vendrá el Señor Jesucristo nuevamente. En primer lugar, sabemos que la venida de Jesús no será algo secreto. Jesús mismo lo reveló de esta manera. Así que si os dijeren, mirad, está en el desierto, no salgáis. O mirad, está en los aposentos, no lo creáis. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Se nos reveló también que Jesús vendrá en forma personal. Mira, mientras Jesús subía al cielo, los ángeles dijeron, ese mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá como le habéis visto ir al cielo. Eso está en Hechos capítulo 1, versículo 11. Bueno, Cristo vendrá en forma real. Tomás tocó el cuerpo real de Cristo cuando Él había resucitado. Jesús les dijo a sus apóstoles en San Lucas 24, 39, que tenía un cuerpo de carne y hueso y así subió para el cielo. Ahora los ángeles declararon después que así vendrá de la misma manera en que lo viste subir, en forma real. Otro punto importante que nos es revelado, para que no podamos caer en los engaños satánicos, es que Él vendrá en forma visible. Apocalipsis 1, 7 dice, He aquí que viene con las nubes y todo ojo lo verá. Y el espectáculo será tan grandioso, que verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con gran poder y gloria, y enviará a sus ángeles con gran voz de trompeta, y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos desde un extremo del cielo hasta el otro, dice San Mateo 24, 30 y 31. Pero los que hoy no quieren saber nada de Jesús, los que rechazan y son indiferentes, pasarán por una angustia terrible, y entenderán que no habrá disculpas suficientes para librarlos del resultado final de la decisión que tomaron voluntariamente de no querer saber nada con Jesús. Y el cielo se desvaneció, dice la Biblia, como un pergamino que se enrolla, y todo monte y toda isla se removió de su lugar, y los reyes de la tierra y los grandes, ricos, los capitanes, los poderosos, y todo siervo y todo libre se escondieron en las cuevas y entre las piedras de los montes, y decían a las montañas y a las rocas, caed sobre nosotros y escondednos del rostro de Aquel que está sentado sobre el trono, y de la ira del Cordero, porque el gran día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Pero si estamos amparados en la gracia de Cristo, naturalmente probaremos el sentimiento maravilloso de libertación y recibiremos a Jesús con júbilo indescriptible. Los ángeles de Dios juntarán a los redimidos de todos los rincones de la tierra y harán de los redimidos un solo grupo constituido por los fieles que resucitaron incorruptibles y por los fieles vivos que serán transformados. San Pablo dice que subiremos en las nubes para recibir al Señor en los aires y así estaremos siempre con el Señor. Millones y millones viajarán con los redimidos para aquel mundo que el Señor ha preparado para aquellos que lo aman. En otro video que este seminario está preparando veremos la gloriosa descripción que Apocalipsis hace de las condiciones de vida en la eternidad en compañía de nuestro amado Jesús. Pero como anticipación de estas maravillas inspirémonos con la revelación que dice Entonces escuché una grande voz que venía del trono diciendo He aquí el tabernáculo de Dios con los hombres Dios habitará con ellos ellos serán pueblos de Dios Y esta otra aquí Enjugará Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor porque las primeras cosas pasaron Apocalipsis 21, 4 Que Dios te bendiga Apocalipsis 2 Hola amigo, en el capítulo 20 de Apocalipsis se nos revela que el fin del conflicto entre el bien y el mal Satanás será preso en el fondo del abismo El texto nos dice que ese acontecimiento está relacionado con dos resurrecciones distintas De aquellas resurrecciones Jesús enseñó lo siguiente No os maravilléis de esto porque vendrá hora cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz Y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida Más los que hicieron lo malo a resurrección de condenación San Juan 5, 28 y 29 Bueno, la primera resurrección sucederá por ocasión de la segunda venida de Jesús Entonces habrá la separación de los dos grupos Aquellos que se ampararon en la gracia del Señor Jesucristo Y los que despreciaron las oportunidades de salvación que Jesús les dio Entonces aparecerá la señal del Hijo del Hombre en el cielo Y entonces lamentarán todas las tribus de la tierra Y verán al Hijo del Hombre viniendo sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria Y enviará a sus ángeles con voz de trompeta Y juntarán a sus escogidos de los cuatro vientos de un extremo del cielo hasta el otro San Pablo escribe que porque el Señor mismo con voz de mando Con voz de arcángel y con trompeta de Dios Descenderá de los cielos y los muertos en Cristo resucitarán primero Tesalonicenses, 1 Tesalonicenses 4.16 El capítulo 20 de Apocalipsis nos revela que habrá un periodo de mil años entre estas dos resurrecciones Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Pero los muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Apocalipsis 20.4.5 Ahora viene la pregunta ¿Dónde estarán los fieles durante esos mil años? Casi al final de su ministerio en esta tierra el Señor Jesucristo prometió lo siguiente En la casa de mi Padre muchas moradas hay Si así no fuera yo os lo hubiera dicho Voy pues a preparar un lugar para vosotros Y si me fuere y os preparare el lugar vendré otra vez Y os tomaré a mi mismo para que donde yo estoy vosotros también estéis Juan 14.1-3 San Pablo agrega que los fieles resucitados se juntarán a los salvos vivos Luego nosotros dice Los que vivimos, los que hayamos quedado Seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes Para recibir al Señor en el aire Y así estaremos siempre con el Señor Primera de Tesalonicenses 4.16 y 17 ¿Y qué haremos en el cielo durante esos mil años? Veamos Y vi tronos Y se sentaron sobre ellos los que recibieron facultad de juzgar Y vivieron y reinaron con Cristo mil años Dice Apocalipsis 20.4 Quiere decir que durante este periodo Durante este proceso que podríamos llamar de juicio de confirmación Renovaremos nuestra confianza en la justicia de Dios Al entender, por ejemplo, por qué unos se salvan Mientras otros que pensábamos que se salvarían Finalmente se pierden Y San Pablo nos dice Inclusive que juzgaremos a los ángeles A los ángeles malos Esto nos ayuda a entender mejor las dudas del gran conflicto Y con certeza, con seguridad afirmará todavía Nuestra confianza, nuestra fe en la misericordia y en la justicia divina La Biblia nos dice que los impíos serán destruidos por ocasión de la segunda venida de Jesús Dice que el mismo Señor los destruirá con el soplo de su boca Segunda a los tesoronicenses 2.8 Así, todos los que despreciaron la oportunidad divina estarán muertos Los árboles estarán con Jesús en el cielo Y la tierra naturalmente estará desolada y vacía Quedando Satanás preso a las circunstancias No tendrá a quien tentar Durante esos mil años Transcurrirán un tiempo de desolación, de desesperación para el diablo Hasta que Jesús venga nuevamente trayendo a su pueblo de esta tierra Ahora, ¿qué ocurrirá al fin de los mil años? El capítulo siguiente de Apocalipsis nos responde la pregunta Y yo, Juan, vi la santa ciudad, dice La nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios Dispuesta como una esposa ataviada para su marido Apocalipsis 21.2 En este mismo tiempo, según la Biblia, los impíos muertos resucitarán Vea lo que dice Pero los otros muertos no volvieron a vivir hasta que se cumplieron mil años Esta es la segunda resurrección Bueno, cuando los mil años se cumplan Satanás será suelto de su prisión Porque podrá atentar nuevamente a personas que han resucitado ahí Y subieron sobre la anchura de la tierra Y rodearon el campamento de los santos y la ciudad amada Y de Dios descendió fuego del cielo Y los consumió, dice Apocalipsis 20.9 Este será el fin del mal O sea, el fin de toda la historia de pecado En contraste con los redimidos Los justos no participarán de este castigo Bienaventurado y santo el que tiene parte en la primera resurrección, dice la Biblia La segunda muerte no tiene potestad sobre ellos Sino que serán sacerdotes de Dios y de Cristo Y reinarán con él mil años Apocalipsis 26 San Pedro revela lo siguiente Pero nosotros esperamos Según sus promesas Cielos nuevos y tierra nueva En los cuales mora la justicia